¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Quiero que veáis, claro, que primero hay que analizar el sitio. Hoy nos hemos puesto aquí donde tenemos la señal bastante bien de vídeo y de control. Lo único que alguna gente bajaría, ¿no?, por la escalerita hasta abajo. El problema es que esa puerta ahí si se abre y las otras pues se inunda inmediatamente y podríamos ahogarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video